Entrar en ese ritmo, y ese ritmo que nos lleva a decir que no te podéis jugar. Gracias a Dios no nos arrastró, se pudo seguir jugando. Y bueno, el equipo, gracias a Dios respondió. Hace un partido que demuestra, porque lo que se ve en los ojos, se ve realmente la voluntad de salir, las ganas de salir y, bueno, lo que estamos jugando. La clave está de local, me imagino, más allá de los puntos que se puedan rescatar de visitante. Eso que nos pasó el otro día fue una desgracia. Creo que nosotros merecimos mucho más de lo que nos pasó en Ignacio, ¿no? No se analiza las situaciones de goles, los goles. Gracias a Dios, no nos ganó el partido porque tuvimos algunos errores, que hicieron que conviertan el momento de esos jugadores que requieren el tiempo, lo definió en el partido. Pero nosotros vamos, de la misma forma que estamos jugando a mano, jugando en el partido, nosotros vamos a ir al punto con la misma idea. O sea, nosotros creemos que tiene un equipo que es un equipo que no quiere que un equipo se haga y se va a atacar. Nosotros no podemos ir cambiando la forma de jugar. Nosotros, si fuimos a los institutos, vamos a meter a todos los partidos totalmente perdidos. Yo quiero decir que lo que podamos ganar jugando en esta forma, pero que hay que tener un chance de conseguir algo jugando de esta forma, que el ganador de este voto campeón. Se disfrute un poco más al encontrar respuesta en los del banco y que no sea solo un plantel de 11, sino el que le toca entrar, que encuentre resoluciones para un plantel que no necesita. Sí, y hoy nos faltaba un poco lo importante, como lo que es el tema nuestro, lo que es Misionero, lo que es Iberes, pero hoy eso demuestra que el grupo está bien, que el grupo está convencido, con ganas, y que depende de nosotros, eso es lo que hablamos el primer día. El grupo está bien porque depende de nosotros, si se la cosa bien, la mujer que vamos a conseguir los puntos de la ciudad. Para el trabajo y el ingreso de Gantón, ¿qué satisfecciona? No, seguro. Uno veía que ya Hernán había hecho un desgaste, en el caso de Sani, un desgaste importante, y que la única forma de poder romperlos, nosotros al tener dos delanteros que son de área, después entró a Robin con media punta, porque tiene características delantero, nos faltaba romper por afuera. Estamos por tierra con Benítez, y uno nos previó que de poder romper por afuera, iba a estar la clave nuestra. No quiere decir que, porque parecía como que fue un acierto, o sea, la Jocorro trató de buscar, es un jugador que pudiera romper, con un jugador que ya le costaba, por el cansancio, atacar. Así que, gracias a Dios, salió bien. Ahí pasa.